Imbécil Ajá ¿Qué fue? Contabilidad y finanzas Educando a la competencia Oye ¿Qué fue? Pericles en los platos Vamos a darle Ajá, métele Estate quieto que le afare Está que gana Y tu mal le lo sana Pues claro, 16 años no es por nada Y casi no nos falta nada Y la competencia perderá como quiera Puede afar el mejor de la alimentera Y el jefe ya está votando Pues este videíto va a salir ganando Son las cosas Lírica, mañosa, belicosa Y super deliciosa De la Lolibra nos dio Porque aquí nadie sabe cuándo pagó Si te pagó, te pagó Te gustó, te gustó Dime que en Cuba tengo yo, no, no Déjalo tranquilo antes que se le acabe el drilo Tú eres de venta, vampiro Vete pa' abajo que no hay plata pa' pagarte Lea Fart Es de punto y aparte Vete pa' abajo que no hay plata pa' pagarte Lea Fart Es de punto y aparte Vamos Pepe Grillo Pericles en los platos Óyelo bien Óyelo bien Fito y Pericles El dúo de la historia Grábatelo Dale tacu-tacu Ay papi Vamos Tia Susi El dúo de la historia 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 Gracias.